¿Sabías que Pecado Original o Fruto Prohibido estuvo a punto de ser cancelada debido a que el actor que da vida al millonario, malvado y mujeriego Jalí Dargún fue acusado de acoso sexual? Así es, es por eso que hoy en Notinovelas te contamos 10 curiosidades que no sabías de Pecado Original o Fruto Prohibido. Sin más que decir, empecemos. 1. Como dijimos al inicio del video, a finales de mayo del 2018, solo dos meses después de estrenado el primer capítulo de Fruto Prohibido, el veterano actor turco Talat Bulut, quien da vida a Jalí Dargún, fue acusado de abuso sexual por una de las ayudantes del vestuario. Estamos hablando de la joven de 24 años, Ozge Shimsek. Ella dijo que el actor le propuso ir a la parte posterior del set de grabación, donde la besó en los labios sin su consentimiento, por lo que inmediatamente lo apartó y fue a quejarse con los productores. Pero la denuncia no quedó ahí, pues tras hacerse pública estas acusaciones, la conocida actriz Hande Ataisi mencionó que también había sufrido de acoso sexual por parte de Talat Bulut hace 18 años atrás. Sin duda, este hecho puso en peligro la carrera del actor, pues muchas productoras amenazaban con vetarlo de la actuación al comprobarse tales acusaciones. Y no solo esto, pues el director de la novela, Farid Akzoy, mencionó que de ser ciertas las acusaciones contra el actor, él iba a cancelar su contrato, pues este problema estaba ocasionando que la novela tenga bajos índices de audiencia. Sin embargo, todo se resolvió y la fiscalía no encontró pruebas que respaldaran lo dicho por Ozge ni por Hande, por lo que pudimos seguir viendo al actor desempeñando su icónico personaje de Halid Argun. Número 2 Otra curiosidad de esta exitosa novela turca es sin duda alguna su título, el cual originariamente en turco es el de Yasak Elma, que traducido al español vendía ser manzana prohibida. Pero algunos países como España y México optaron por ponerle como título pecado original, el cual hace referencia a la infidelidad. Mientras que en otros países como Panamá, Perú, Paraguay, Honduras y Puerto Rico, esta novela turca lleva el título de Fruto Prohibido, haciendo referencia al pecado de Adán Nieva. Y por último en Chile se la conoce como Pasión Prohibida. Sin duda, títulos un poco diferentes, pero que todos se relacionan muy bien con la trama de esta exitosa novela turca, pues la producción narra la historia de una serie de personajes que se ven envueltos en la tentación y que ocultan secretos. Una serie de situaciones que los lleva a tomar decisiones cuyas consecuencias no solo afectan sus vidas, sino también a la de los demás. Cuéntanos en los comentarios cómo la conoces tú en tu país. Número 3 El éxito de pecado original es indiscutible, tal y como lo demuestran las cifras, pues no solo ha sido un gran éxito en Turquía, sino también ha sido vista por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo, pues ha sido vendida a más de 70 países, entre ellos España, Estados Unidos, México, Grecia, Chile, Vietnam, Angola, Perú, Argentina, entre muchos otros. ¿Pero sabías que esta exitosa producción turca está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Solín Sertaz? Así es, la autora es conocida por su estilo de escritura fresco e innovador, además se ha consagrado como una de las grandes referentes de su género literario, por lo que el salto de su trabajo a la pantalla chica no ha dejado indiferente a nadie, y esto sin duda ha sido una de las claves del gran éxito de pecado original, pues gracias a que nos muestran bellas historias de amor envueltas en giros argumentales sorprendentes, personajes oscuros y enigmáticos que mantienen la tensión y el misterio dentro de la novela, y a elementos de comedia que aportan un toque de ligereza y humor a la trama, el público se queda enganchado desde el primer capítulo, volviendo a fruto prohibido en una de las novelas turcas más adictivas de los últimos años. Número 4 Pero no todo en la vida puede ser color de rosas, y fruto prohibido no es la excepción, pues a pesar de contar con grandes índices de audiencia y con numerosos fans alrededor del mundo, este exitoso novela turca atravesó por una difícil situación durante la emisión de su quinta temporada, pues fue una temporada con más bajos índices de audiencia en la historia de fruto prohibido, la mayoría asegura que esto fue debido a que de un momento a otro sacaron a uno de los personajes más queridos de esta producción, estamos hablando de la despiadadamente bella Zahike Kinji, quien fue interpretada por la talentosa actriz turca Nehren Chabatzade. La salida inesperada de este personaje puso en aprietos a los guionistas de la novela, quienes tenían que ingeniárselas para poder cubrir el gran vacío que Zahike había dejado, lo cual sin duda no pudieron muy bien. Si quieres saber todos los detalles del por qué Nehren Chabatzade abandonó fruto prohibido, no puedes dejar de ver este video donde te cuento todo al respecto. Número 5. ¿Sabías que fruto prohibido se encuentra en el top 10 de las novelas turcas más extensas de la historia? Así es, esta novela turca se encuentra en el puesto número 3, siendo superada únicamente por Elif y Resurrección Artugrul, los cuales cuentan con 940 y 448 capítulos respectivamente, mientras que Pecado Original cuenta con 177 capítulos distribuidos en 6 temporadas que se transmitieron desde marzo de 2018 a junio de 2023. Y no solo esto, sino que además, debido al gran éxito de esta novela turca, la productora Med Yapin planeaba extender la novela para una séptima temporada, lo cual sin duda habría provocado que la novela llegue al menos a los 210 capítulos, pero el director Fatir Akshay decidió ponerle fin a su obra maestra con la frente en alto, pues no quería que sus últimos capítulos terminen con un bajo rating. Cuéntanos en los comentarios si a ti te hubiera gustado ver una séptima temporada o si ya te hubiera parecido muy tedioso que sigan extendiendo la novela. Número 6 Y ya que hablamos de lo extenso de la novela, ¿sabías que en julio de 2022 la plataforma digital Disney Plus prometió a los fans de Fruto Prohibido realizar una película basada en esta novela? Así es. Según algunas fuentes, Disney Plus afirmó que iba a preparar una película para culminar la historia de esta exitosa novela turca, pero según el reconocido periodista turco Birsen Altuntas, en último momento Disney Plus decidió cancelar este proyecto. Según algunas fuentes, el principal motivo de esta decisión fue que todo el elenco de Fruto Prohibido ya estaba cansado de interpretar a los mismos personajes por más de cinco años, además de que la protagonista principal, la veía y talentosa E.D.J., iba a estar bastante ocupada debido a su reciente matrimonio. Número 7 Una de las consecuencias del extenso de la novela es sin duda el cambio de actores que sufrieron algunos personajes, pero el primero y más notable de estos fue sin duda el del personaje de Hakan, el mejor amigo y socio de Lihan, que en un principio fue interpretado por el actor Sinan Heroglu, pero debido a que el actor tenía otros proyectos que se cruzaban con el horario de grabaciones de Fruto Prohibido, la productora Medyapin decidió reemplazarlo por el apuesto actor turco Ahmet Kayaqezen, quien dejó bastante contento al público gracias a su excelente interpretación. Pero lo más curioso fue que en el doblaje al español, los productores decidieron mantener la misma voz del doblaje de Hakan, para evitar una mayor confusión o incomodidad para los espectadores de habla hispana, lo cual sin duda se agradece. Número 8 ¿Sabías que la talentosa cristurca Sheval Sam, quien es la encargada de dar vida a la malvada y ambiciosa Ender Selevy, en la vida real también es cantante? Así es, Sheval ha lanzado al mercado un total de 8 proyectos discográficos hasta la fecha, siendo su último trabajo Cara Denise II. Además, hemos podido disfrutar de su gran voz a lo largo de la novela, pues en varias ocasiones se la ve cantando. Pero Sheval no es la única del elenco de Fruto Prohibido en tener una excelente voz, pues quien también ha lanzado sus propios trabajos musicales al mercado, es el apuesto Onur Tuna, actor encargado de dar vida al personaje de Alejandas de Mir. Además, él también nos deleitó con su excelente voz en una de las escenas románticas que tiene con Zaynep. Número 9 Y ya que hablamos de Zaynep, ¿Te imaginas a otra actriz interpretando a este dulce personaje? Esto pudo haber pasado, pues en un inicio la productora Mette Japín le ofreció este papel a la actriz Damla Somsés, conocida por su papel protagónico de Gur Luchelik en la novela Guerra de Pasiones. Afortunadamente, Damla rechazó la oferta, pues en ese momento se preparaba para protagonizar su nueva película, Sibel. Es así que luego de ver el excelente casting de Zeb Der Ginji, los productores le dieron el papel de la dulce Zaynep a esta talentosa actriz turca. Número 10 Como último dato curioso, para nadie es sorpresa de la gran diferencia de tamaño que existe entre Onur Tuna y Zeb Der Ginji, pues incluso los mismos miembros del elenco hacen referencia de esto en varias ocasiones. Pero esta gran diferencia de alturas puso en aprieto al director Farid Akshay, quien tuvo que ingeniárselas para que al momento de grabar las escenas donde Zaynep y Ali Khan se miraban a los ojos o se besaban, no sea tan notorio esa diferencia de altura. Lamentablemente y a pesar de todos sus esfuerzos, muchos notamos con claridad los momentos en los que Zeb Der Ginji se subía y bajaba del banquito, pero son pequeños detalles que nos hacen amar más a esta dulce pareja de la ficción. Y hasta aquí el video sobre 10 curiosidades que tal vez no sabías de pecado original o fruto prohibido. Cuéntame en los comentarios cuál de ellas te sorprendió más. Espero que el video te haya gustado. Si es así, no olvides regalarnos un like y compartirlo con todos tus amigos. Antes de irme, te recomiendo ver este otro video donde te cuento quiénes son los personajes que dejan fruto prohibido y por qué motivo lo hacen. Muchas gracias por vernos. Me despido hasta un nuevo video de tu canal, Noti Novelas.